¡Buenos días a todos y bienvenidos a Kilómetros capítulo 23 en Eurotrack Simulator 2! Ya sabéis, este juego de camiones, simulador de camiones, para los que seáis nuevos y no sepáis de qué va este juego. Pues básicamente, quien no lo sepa, pues que aproveche ahora y que lo sabe ahora mismo y vaya a pillárselo porque es una pasada. Pues nada, aquí estamos. Antes de nada, quería enseñaros rápidamente los mods que tengo, ¿vale? Por si alguien quiera alguno, pues que vea por aquí durante este capítulo o lo que sea y le guste, pues aquí tiene todos los mods que tengo instalados. Desde la Workshop de Steam, ¿vale? Que la Workshop es un sitio donde está lleno de mods que sube la gente. Y muy fácilmente con un botoncito se te instala en el juego y luego tú aquí los activas, ¿no? Con esta mierda. Pues aquí ahora podría con esta tecla desactivar todos. Bueno, total. Esto es, ¿vale? Así que a quien lo quiera, pues aquí los tenéis, ¿vale? Así que nada, voy a cerrar. Podéis poner pausa al vídeo, miradlo tranquilamente cuando acabe, lo que sea, ¿vale? Voy a salir. Sí, sí, quiero salir. Voy a entrar ahora en mi perfil normal. Y nada, vamos a iniciar sesión. Aquí estamos. I-TrafficMod. Este no me acuerdo muy bien qué era. Joder, cómo... Joder, joder. Madre mía, el programa de grabación. Está loco ahora mismo, ¿eh? Está muy loco. Está parpadeando como si no hubiese un mañana. Pero todo es muy raro, tío. De verdad. Tengo miedo. Pero está cargando el juego y a veces pasa eso. Espero que esté grabando bien, ¿sabes? Si no tendremos un problema. A ver si carga, tío. Tarda un montón ahora con estos mods. Pero bueno. Tarda ahora. Después ya no. Venga, tío, por favor. Ahora ha dejado de parpadear. Pero bueno. Pues aquí lo veis, ¿vale? Por eso he enseñado los mods. Porque no me acordaba del nombre. Los tenéis todos allí. Y este es como una skin para el menú. Para todos los menús. Casi todos los menús. Menos, por ejemplo, este botoncito de conducir. Que está igual. Pero mirad que bonito, tío. Que bonito queda esto. Le tendría que coger al tío que lo ha hecho. Y decirle. Hazlo para el juego. Ven con nosotros. Y hazlo para el juego. Que queda súper guapo, tío. Queda muy renovado. Una imagen muy bonita. Y le da un aspecto al juego. Pues actual, ¿no? Porque ahora se lleva mucho esto de. El estilo minimalista. Es decir, dibujitos sin mucho detalle. ¿Sabes? Sin brillo. Como tiene el botón de conducir. Que tiene un brillito aquí. Esto ya no se lleva, ¿vale? Pues eso. Básicamente es lo que mola. La verdad. A mí me encanta, tío. Este mod. También está, si no me equivoco, para American Track. Así que lo tenéis para los dos. Hay algunos menús que no. Y el menú del principio. Como no estás dentro del perfil. Y los mods no se han cargado. Porque los mods van con el perfil. Es decir, con este perfil. De kilómetros. Que se llama. Tengo este mod. Si entro en otro perfil. No lo tengo activado. Y saldría normal esto. Es decir, que todos los mods van con cierto perfil. ¿No? Total. Me dejo de rollos. Llevamos ya tres minutos aquí. Y tenemos trabajo que hacer. Así que vamos a mercancías. Y vamos a buscar uno bonito. Estamos aquí en Vergen. En Noruega. Y esto es muy largo. Esto son mil kilómetros de carretera. Nada. Tienen que ser 500. O un poco más. Pero no más de 500. O un poco más. Ay, Dios mío. Pues entre este que... Uf, no. Reino Unido no me apetece nada, tío. Pues vamos a coger este. Yo creo que sí. Ganaremos poquito. Pero vamos a llevar yogur. Tengo un mod de cargas también. De cargas reales. No sé si se habrá visto alguno. Creo que no. No. Aquí no se ve nada. Pero bueno. Veremos por la carretera, eh. Que hay un montón. Pues este. Vamos a coger este de yogur. 17 toneladas. De Vergen a Kiel. Fuera ya de lo que es Escandinavia. En Alemania. Al norte. Y nada. Vamos a Kiel, ¿no? Nos dan 15.000. Casi 16.000 por el trabajo. Hostia. Expira en 24 minutos. Esto no lo cogemos, eh. Este no lo cogemos, tío. El tiempo va muy rápido aquí. Siempre que cojo estas mierdas las pierdo, tío. Por ejemplo, aquí quedan 4 horas aún para que expire la oferta esta. No sé por qué expiran, pero bueno. Bueno, sí que lo entiendo. Esto es muy poco, tío. Esto es lo mismo, un poco menos. Bueno, no es lo mismo, pero te pagan menos los hijos de... Bueno. 100 menos. Que no, que no, no me afecta. Así que nada. Vamos a fijar este. Que llevamos barritas de pescado. 17 toneladas. Y no veo aquí el tema de refrigeración. Así que las llevaremos a temperatura normal. A temperatura ambiente. Que no sé si es muy recomendado. Pero no veo normalmente aquí delante. Bueno, después os lo explico mejor. Vamos a aceptarlo ya. Vuelvo a parpadear, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, me he tuneado el camión con mods, ¿vale? Aquí lo veis. Tengo aquí cajas de FedEx. Tabaco. Aquí no pueden subir menores porque hay tabaco, ¿vale? Tabaco. Y... Me he puesto una radio aquí encima. Me he puesto aquí el... No sé si se ve mucho, pero el coche de... De regreso al futuro. También ahí detrás tengo un coche... Que supongo que entre la empresa que hizo Rocket League y SCS. Pues tuvieron ahí un mini contrato que... Pues en Rocket League puedes tener una antenita de un camión de Eurotrack. Y aquí en Eurotrack pues puedes tener como accesorio aquí en el camión. Pues un cochecito de Rocket League, ¿vale? Han hecho como un contrato así chungo. Como un... Sabéis, ¿no? Lo que os quiero decir. Aquí tengo una tablet con Windows 10. Un poco... Con el Facebook ahí. Madre mía. No sé qué más. Y... Y poco más. No tengo mucho más. Me parece. Bueno, tengo ahí a Patricio. Y dos arbolitos de esos... Dos pinos de esos que hace... Que huelen bien. Y después tengo ahí... Pues cosillas. Estoy explicando muy bien. Vamos a atender el camión. Madre mía. Voy a subirme un poco el volumen. Que casi no lo oigo el camión. Y nada, ¿dónde estamos? Porque no nos marca nada el GPS. Por cierto, aquí en el portátil tengo puesto el GPS. Si os fijáis. Pues sí que me lo marca, ¿vale? Pues vamos... Eh, freno de mano. Vamos a salir. Que aquí no está la carga. Básicamente. No sé por qué salgo en primera. Si es totalmente inútil, tío. Totalmente inútil. Cuando no llevas... Es que ni llevando carga muchas veces no hace falta... Salir en primera. Adiós, compañero. Vale, a ver. Es en la... A la empresa de aquí al lado, ¿eh? Un poco triste este viaje que vamos a hacer tan pequeño. Pero bueno. No me gusta ir sin carga en Eurotrack, tío. Porque el camión tira mucho y me es muy incómodo. O sea, es tan diferente llevar carga que no. Que no me gusta, ¿vale? No... Me siento incómodo, tío. Bueno, frena. Y además frena un montón, tío. Cuando no llevas... No llevas carga. Venga, compañero. Venga, 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 venga. Paso, 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 paso. Vale, vale. Gira. Eh, eh, eh. Hay un pequeño bache aquí. Bache o bote o como se llame esta mierda para... ...reducir la velocidad. No sé cómo se llama, tío. Vale, ahí, ahí. Ahí, perfecto. 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 Mira, es este nuestro camión, ¿verdad? Vale, pues vamos a darle a entrar. Y mercancías. Tenemos que repetir todo el proceso. Hostia, aquí te dan un montón, pero te vas a tomar por culo, ¿sabes? Y como que no. Bueno, pues con la compañía Polarfish. Vamos a llevar esta carga. ¿Ya no eran barritas de pescado? Sí. Creo que sí. Vale, pues nada. Pues estando aquí al lado, podríamos haber cogido la otra, tío. Hostia, es que al final no sé qué llevo. Ahora lo miro, tío. Enganchamos. Y a ver eso. Ah, sí que se sube, sí. Se ha visto poco, pero se sube, se sube. Pues nada. A ver. F7, F5, F5. Hostia, F5. He tocado cosas del... ...del action, tío. No sé qué he tocado. Eh... Madre mía, qué miedo. F6 he tocado, por cierto, en F5. Barritas de pescado, pues sí que llevamos esa mierda, ¿no? Al final. Ay, no sé, tío. Me he hecho un lío ahora mismo, eh. Tengo un lío en la cabeza que no veas. Venga, pues nada. Salimos en tercera. Y aquí como no es ATS, pues aquí salimos de puta madre. Bueno, he estado jugando bastante al Eurotrack últimamente. Casi perdí todo el dinero, así como un tonto. Porque me empecé a poner cosillas, todo lo que veis aquí. Y me quedé en negativo, tío. Entonces pedí un préstamo al banco. Perdí lo negativo. Volví a lo positivo. Y ahora debo dinero, un poco de dinero al banco. Pero bueno, vamos ganando. Y mientras, pues, tengo... Tengo dinero. Ah, por cierto. No, también. Porque me metí una hostia que flipas. Eh, una... Me metí una hostia, pero... Pero fina, fina, eh. De cara, o sea... Frontal. Con otro camión. O sea, hice así, ¿vale? Por ejemplo. Y pum, me choqué con otro camión que venía de cara a mí. Y 100 de daño al puto camión. 100 de daño, tío. Lo único que tenía menos de 100 de daño eran las ruedas, que ya me dirás tú. ¿Por qué se tienen que hacer? Bueno, depende, ¿no? Porque si la chapa toca contra la... Bueno. Total, déjémosla ahí. ¿Cuánto aquí? 80 y vamos a 68 o así. Adiós, compañero. Ay, que es un autobús esto. Parecía un camión, tío. Ah, hostia. Las luces, perdón. Pardon. Disculpenme. Pues bueno, hoy tengo, como siempre, aquí escrito cosillas. Que quiero contar. ¿Cómo vamos de gasolina? Bien, vamos, sí. Pues tiramos. ¡Tiramos! Y punto. Esto, esto es... ¿Por aquí está el mar o qué? No lo veo. No veo una mierda. Creo que sí. Parece, ¿no? Porque ahí no se ven montañas ni nada. Y aquí sí. Al lado izquierdo. Pero por ahí no se ven mont... No lo sé, vamos. Da igual. Ah, sí. He activado algo ahí, tío. He activado arriba a la derecha. No sé si se verá o no en el vídeo. Espero que no. Y a tomar por culo, tío. Pero bueno, con el F6 he activado eso. Después lo desactivo, si me acuerdo. Y ya está. Total. Que hoy me he apuntado cosillas ahí en un... En un post-it. Como siempre. Y quería comentar algunas, ¿no? De por qué estoy subiendo tanto... Tan pocos vídeos. De por qué estoy tan... Tan como... Ausente. No me salía la palabra. Ausente del canal. Vamos muy rápido. Y aquí es 50. Que estamos en... En medio de un pueblo, ¿sabes? Voy a beber un poco de Fanta antes de seguir. Que hace calorcito. Aunque esté caliente la Fanta. Un poco. Bueno, está a temperatura ambiente, ¿no? Como el pescado que llevamos detrás. Pues eso. Ahora mocos, tío. Ya. Vale. Creo que ya. Cogemos... Ah, sí. Cogemos Ferry, vale. Pues sí, aquí estaba el mar. Vamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese DAF? Mira ese DAF. Mira ese DAF. ¿Cómo se la juega ahí? Yendo a 100 por hora aquí en la curva. Me cago en... Vale. Pues a ver. No, nada. Por aquí. ¿Esto es la empresa? ¿Esto es una empresa o qué es esto? Ahí está lo del Ferry. Esto es una... Voy a... A ver. Pon tercera, coño. A ver. Enciende, tío. Ahora, coño. Quita el intermitente ya. Ojo. Vale. Aquí estamos. Ahora sí. Vale. Joder. Siempre me lía, tío. Porque siempre hay... No puedo desde aquí, ¿verdad? Yo quería aparcar bien, pero ya veo que no. Eh. Ahí sí. Vale. Pues antes vamos a mirar el mapa a ver qué ruta tenemos que pillar. Vale. Lo que va a... Hirschals. Hirschals. O Hirschals. No lo sé. Hirschals. Más o menos. O sea, 42% del mapa explorado. No está mal, eh. Hirschals. Ahí vamos. Es el único sitio. Pero a veces... Cuando vienes de aquí... Sí que tienes uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y entonces te lías, ¿no? Pero bueno. 1.793 euros, tío. Otra vez. El... El Acton está ahí parpadeando a tope. Vale. Pues ya hemos llegado. Muy rápido. Muy simple. Así que nos vamos. Venga. Vale. Y como veis, arriba... Aquí en el cristal de adelante... Tenéis como... Es como una cámara. En verdad se ve el GPS también. Pero yo lo veo como una dashcam, ¿no? De esas... De las típicas de Rusia. Que tienen que grabarlo todo. Pues nada, salimos. Pues eso. Me he puesto eso también. Lleva un montón de... Ya veréis. Si miráis los mods que os he enseñado al principio. Hay uno que lleva un montón de mierdecillas de estas. Y aquí al lado antes tenía una tía. Lo único que me la he quitado. Porque no me contaba nada en todo el puto viaje. Y he dicho. Pues me pongo un portátil aquí. Que al menos me ideara la ruta que tengo que coger, ¿no? Porque madre mía. Ni puto caso me hacía la tía. Tampoco hablé con ella. Es un juego esto, ¿no? Pero... Pero ya me entendéis, ¿no? Que no sé. Están ahí estáticos. Al menos si tuviesen algo de animaciones. Yo creo. Algo así. Pero bueno. Da igual. La cuestión. Vamos a empezar a hablar de los temas. Porque si no. No me va a dar tiempo. Voy a tener que hacer el vídeo más largo. Vamos al lío. Bueno. Si me oís diferente es porque cuando juego a Oretrack. Me queda el micro, el Yeti muy lejos. Entonces se oye fatal. Se oye con mucho eco. Y eso no me gusta. Entonces utilizo el micro que tienen los cascos. Y el micro que tienen los cascos. Pues tiene un problema. Porque capta el sonido de mi voz. Súper flojo. No entiendo por qué. Antes cuando lo usaba. Porque antes lo usaba este. No me acuerdo. Pero yo creo que se oía más fuerte. Es que no lo sé. Yo no me acuerdo. Pero yo creo que se oía bastante. Más fuerte que ahora. Pero bueno. La cuestión es que alguna configuración o algo. Se ha cambiado. Y no veas tú. Pero bueno. Nada. Aquí veis la radio. Lo veis todo. Si queréis algo. Me lo decís. Tengo que llevar esto. A ningún sitio. Básicamente lo llevo aquí. Para hacer bonito. Pero así no sé. Me gusta. Me gusta que el camión esté lleno de cosas. ¿Sabes? Porque casi vives aquí. ¿Sabes? Entonces yo. Por ejemplo. Si estoy dos días en el coche. Por algo. Por lo que sea. Vamos a poner tercera. Que si no. Esto no arranca. Si estoy en el coche dos días de viaje. No sé dónde. Pues el coche queda lleno de mierda. ¿Vale? Porque en el coche no soy nada ordenado. Queda mierda por ahí. Y me pasaría lo mismo en el camión. Así que aquí tenéis. No es mierda. Pero casi. ¿Vale? Son cochecitos y mierdas. Pero si queda más lleno. Queda más un camión más tuyo. No más. En mi caso. Porque soy. Soy así. Muy desordenado. Pero bueno. 80 velocidad máxima. Así que vamos a. Vamos a empezar a darle duro. No sé si se está haciendo de día o de noche. Se está haciendo de noche. Así que lo siento. Pero. La vida es dura. ¿Vale? Bueno. El primer tema que voy a hablar. Porque ahora me ha salido. Así. Ya que estamos hablando de Eurotrack y tal. Es el. Es. Todos estos DLCs que están sacando últimamente. Los de SCS. Este de. Del Scania. Por ejemplo. Del. Ese que sacaron de las ruedas. Y hace un tiempo. De que podías. Podías pintar. No las ruedas. Sino. Las llantas. ¿No? Se ve un sonido raro. No sé. Las llantas y todo el rollo. ¿No? O sea. No sé. Una serie de DLCs que están sacando como. Para sacar algo. ¿Sabes? Para que. Nosotros veamos que están haciendo algo. No sé. Pero están sacando unos DLCs tan extraños. Tío. Por ejemplo. El de Scania. Tío. El de Scania. Que sí. Que entre Scania y SSS. Han dicho. Venga. Vamos a sacar un DLC tuyo. No sé si. Si Scania ha pagado a. A SCS. Para que saquen. Contenido. Pues publicitario. Básicamente. Porque eso es publicidad para la empresa. O sea. La empresa. Eso lo ve como publicidad. Scania ve como publicidad. Poner en un juego de camiones. Pues. Todo de logos. Hay iluminados. El camión más tuneado que el resto. Etcétera. ¿No? Es como si ahora sacan un DLC de DAF. Que llena esto de mierda. Pues yo. Hostia. Yo me lo pillaría. Porque Scania no me gusta. Scania. No me gusta por un simple motivo. Porque lo he visto tanto en el canal de SA. Que me raya. O sea. Cuando lo conduzco. Digo. Es que ya lo tengo tan visto. Y los sonidos. Y. Lo tengo tan visto. Que digo. Es que no. No me apetece llevarlo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces no me lo he ni pillado. No me he pillado. Ni el. Ni el de las. Ni el de las llantas. Ni el de Scania. Este. Trae un montón de cositas. Pero bueno. Si que vi el. En el canal de Noets. Con Noets vi. Su vídeo de. De este DLC de Scania. Yo no se como se llama. Pero bueno. Ya. Ya sabéis todos. Cuál es. Sale eso. Vale ya. Perdón. Perdón. De verdad. Pero cuando tiene que salir. Tiene que salir. Vale. Lo siento. Pero es así. La vida es dura a veces. Pues eso. Si que lo vi en el canal de Noets. Y tampoco trae tanto. Está muy guapo lo que trae. Eso hay que decirlo. Que deja el camión muy muy guapo. Puedes dejar un camión muy muy currado. Y a tu gusto y tal. Pero que solo salga de Scania y tal. A mi no me gusta. Y por eso no me lo he pillado. Porque para no utilizarlo. Pues paso de pillarlo ¿no? E igual con las llantas. O sea. Para pintar las llantas paso de gastar dinero. Vale. Prefiero ahorrar para otro juego. Ah. Amiga. O es que me ha salido algo raro. Ahorrar. Mira. Aquí está la publicidad de uno de los mods. Hostia. Que me choco. Lo siento Patricio. ¿Estás bien? Se ha oído un poco Patricio. ¿Estás bien? Bueno. Pues eso. Básicamente. Que no me los pillaré. Y no sé. El camino que están pillando los de SCS. Volvemos a empezar ¿eh? El camino que están pillando los de SCS. Es un poco chungo ¿eh? Es un poco. Entre ATS. ¿Cómo salió? ¿Y cómo está saliendo? Que no sacan nada. Que hay muy pocos camiones. Hay muy poca mierda. Y todo lo que sacan. Toda la información que tenemos. Es que van a sacar. DLCs. Todo con DLCs. Todo va a ser DLCs. No sé tío. Lo encuentro tan mala idea. Tan. No sé. Donde le ven la lógica. Ahí de. Todo. Vamos a sacarlo todo como DLCs. Así todos estarán súper contentos. No. Amigos. No. Me sacan de actualizaciones. Yo que se cobra. Hace el juego. ¿Cómo se llama eso? Por ejemplo. El de Ark. No sé si Ark lo es. Pero bueno. Rust. Por ejemplo. Lo es. O The Forest. ¿Sabéis? Esos juegos que no son completos. Que son alfas. Pero pagas por ellos. No me sale nunca el nombre. Tío. Ese nombre. Acceso. Anticipado. Vale. Me ha salido. Pues eso. Los accesos. Sacas ATS como acceso anticipado. ¿Vale? Porque si lo que necesitas. Porque yo lo entiendo. Como empresa. Si tienes que. Pagar para sacar. Pues yo que sé. Marcas de camiones. Tienes que pagar a tus empleados. Para que hagan las carreteras. Para que hagan el juego. El código. Las texturas. Todo el rollo. Tienes que pagar. Claro está. Por eso. Sacas el acceso anticipado. Yo confiaría mucho más en ATS. En SSS. Madre mía. SSS. Si sacaran un acceso anticipado. Que no a DLCs. Es muy raro lo que están. Haciendo. Es que es muy raro. Y no sé. Sacar un acceso anticipado. Que pague. Yo que sé. 30 euros. Por el juego de American Track Simulator. Y que vayan metiendo. Camiones. Vayan metiendo carreteras. Y digan. En un momento. Yo que sé. Cuando lleven media América. Que digan. Vale. Pues hasta aquí ha llegado el acceso anticipado. El resto ya lo iremos haciendo. Poco a poco. Lo iremos sacando. En forma de DLCs. Más o menos. Como ha sido. El Eurotrack. ¿No? Que ha salido. Pues actualizaron bastante. Metieron. Metieron. Países nuevos. Lo hicieron más grande. Yo me acuerdo. Que de un día para otro. De jugarlo. De golpe. Pues notaba que eran mucho más largos. Los viajes. Pero en ese tiempo. No seguía SSS. Ni miraba su blog. Ni miraba noticias. Sobre. Sobre muchos videojuegos. Entonces me lo encontré. ¿No? En la cara. Que los viajes eran mucho más largos. Las carreteras. Eran más realistas. Porque eran más largas. No te encontrabas una salida aquí. Y al cabo de. Treinta segundos. Tenías otra salida aquí. Y al cabo de treinta segundos. Otra salida a otra ciudad. ¿Sabéis? Lo que os quiero decir. Antes eso pasaba. Ahora ya no. Hicieron lo mismo con ATS. 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 La escala del mapa. De Estados Unidos. De lo que llevan. De los tres estados. La han ampliado. La han hecho un poco más grande el mapa. Que. No sé. Yo desde. Y hace mucho que no juego ATS. Porque no me apetece. No sé. No. Prefiero jugar a. A Eurotrack. La verdad. Es que no he jugado ni al nuevo. Ni al nuevo. Estado. Que sacaron de América. No lo he ni jugado. Lo instalé. Lo descargué y tal. Pero ahí está. Sin jugar. No apetece. Tío. Si no apetece jugar a un juego. Pues. Oye. Un juego es para divertirse. Si no te apetece. No juegues. Y ya está. Y así se ha quedado. ¿No? Y la serie de millas. Pues ahí se ha quedado también. Porque no me apetece. No sé. Ya poco me apetece. Normalmente. Porque estos juegos son muy de relax. Son muy de lo mismo. ¿No? En realidad. Siempre conducir. Pero es decir. A veces. Pues te cansas. Y muchas veces. Pues no tengo ganas. Ni de grabar. Ni nada. Porque no tengo nada que decir. Ahora estoy. No sé. Llevo ya 21 minutos. Y no he callado. ¿Vale? Y tengo un montón de temas. De los que hablar. Pero bueno. La cuestión es eso. Que. Que no sé el camino que están llevando. Con este. Sobre todo. Con American Track. Yo creo que se han metido. Demasiado trabajo encima. Entre. Lo que dijeron de. De Francia. Del DLC de Francia. Que sacarán. Que podrían meter España ahí. Solo. Una parte. Yo que sé. Pon. Aunque sea al norte de España. ¿Vale? Galicia. Barcelona. Pon por ahí. Algunas cosillas. Andorra. Por ahí también. Que podemos. Podemos ir a comprar tabaco ahí. Que se vende casi. No. Es que no se vende. O sea. Se vende sin IVA. Vamos a ir a comprar. Mira. Mira. Mira lo que me queda. Me quedan dos paquetes de mierda. Y seguro que. Que el que está cerrado de Malboro. Ese está vacío. Tío. Lo siento. No me paga Malboro. Ni mucho menos. Pero bueno. ¿Cómo voy a publicitar aquí? Que hay niños. ¿Sabes? No. No lo haría. Pero bueno. Ahí está. Es una marca. Vale. Ya. Basta. No me paga nadie. ¿Vale? Tengo 3.000 subs. No me paga nadie. Os lo diría. Si me pagase alguien. Si publicitase algo de alguna empresa. Os lo diría. Sin ningún tipo de problema. Eso. Que lo sepáis. Pero bueno. Me estoy yendo del tema principal. Que era ese. No sé. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué? ¿Qué? Es que ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese? Lo diré lento. Porque si no me equivoco. ¿Qué está haciendo? Tío. ¿Dónde va a parar con sacar TLCs? Es que. Yo solo veo. En Steam. Hay una lista de TLCs. Ya lo expliqué un día. De los TLCs de American Track. Y me vienen. Dolores. La barriga. En la cabeza. Me cae un brazo. ¿Sabes? Como un Mr. Potato. Es que no sé. Lo veo y digo. ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Por qué todos son TLCs? Tan difíciles. Hacer un acceso anticipado. Tan difíciles. Sacar TLCs más grandes. Hacer esperar más tiempo. Para American Track. No haberlo anunciado. Cabrones. No lo anunciéis. Tío. Entiendo que lo anunciaron también. Para. Supongo. Para las reservas. Ganar dinero con las reservas. Y entonces seguir. Con el proyecto de American Track Simulator. Es que. Si es que lo entiendo. CSS. ¿Veis? Lo he dicho rápido. CSS. Es una compañía muy pequeñita. O sea. No es un Activision. No es un Ubisoft. No es un Sony. No es. ¿Vale? Es una compañía pequeñita. Tipo Geans. Tipo. Yo que sé. Mojang. Iba a decir Mojang. No. Mojang es. Buah. Mojang los millones que tiene ahí. Y encima vendiendo Minecraft. O sea. Mojang ahora mismo. Madre mía. Pero. Pero. No sé. Son compañías pequeñas. Que muchas veces. Pues no pueden. Llegar a. A la meta. Con sus juegos. ¿Vale? O de sus proyectos. Porque. Por falta de dinero. ¿No? O por falta de. De. De usuarios en el juego. De jugadores. O lo que sea. ¿No? Muchas veces. Las empresas pequeñas. Tienen ese problema. Pero bueno. No sé dónde quieren llegar. La verdad. A mí. Cada vez. Confío menos. En SCS. Tío. Confío en que. Sacaran un DLC. Puta madre. El de Francia. Y confío que. Que no será muy caro. ¿Vale? Por favor. Vamos a salir aquí. Yo confío en ellos. Mucho. Muchísimo. No queda mucho. Para llegar. Yo creo. Pero bueno. Si hace falta. Cogemos otra carga. Y que el capítulo. Sea más. Más largo. Lo que sea. Tengo ganas de hablar. Por eso me he puesto. Neurotrack. Estaba grabando. City Skylines. Que tengo el capítulo. A media. He grabado media horita de capítulo. Y ahora tengo que hacer un proyecto. No lo diré. Porque no sé si lo habré subido. Entonces no quiero hacer spoiler. Pero bueno. Estaba grabando eso. Y he dicho. Hostia. Tengo ganas de hablar. Porque me he pasado 30 minutos hablando. Quiero decir. Una locura. Y he dicho. Pues voy a grabar. American Track. Que estos momentos. Se tienen que aprovechar al máximo. Porque cuando tienes ganas de hablar. Ven aquí y habla. Tío. De verdad. Aunque no tengas canal de YouTube. Ven aquí y habla solo. ¿Sabes? Ahí sin grabar ni nada. Tu madre. ¿Qué te pasa? Hijo de tú. Ahí hablando todo. Matadme. Pero eso. Estoy a punto de poner. Ahí está. 81. Mierda. Bueno. 81. He puesto el control de crucero. 81. No pasa nada. No me van a montar. Pero fijaos. Las luces que hacen eso. Y todo. No sé. Mola mucho el interior. Tío. Está muy currado este mod. De accesorios para el interior. Me encanta. Me encanta. Vale. Vamos a ponernos aquí a la derecha. Y nada. Eso. No sé dónde. Dónde. Dónde llegarán. Pero bueno. Estoy empezando a desconfiar de ese. 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 Ya me entendéis. No sé. No sé. A veces pierdes la confianza. Igual que Giants. Giants ahora mismo. No sé. He perdido como la confianza. Como. Cuando. Una compañía saca un juego que te encanta. Por ejemplo. Remedy. Remedy fue la que sacó Alan Wake. ¿No? Y sacó este juego. Con Microsoft. Junto a Microsoft. Sacó el de. ¿Cómo se llamaba tío? Ese que puedes bajar en el tiempo. No me sale su nombre. Pero. Pero bueno. No me saldrá tío. Quiero que me salga. Está. Está por ahí. La imagen del logo del juego. Del nombre. Del título. Del videojuego. Del juego. Del videojuego. No me sale. No me sale. No me sale. Es que estaré aquí media hora. Haciendo ruidos extraños. Mientras pienso. ¿Vale? Pero bueno. Ese último juego de Remedy. Después de Alan Wake. Que lo he jugado. Piratilla. Porque. Para comprarlo. Es de la tienda de Windows. Y que el juego. Va bastante mal. El juego. A mi no me va muy bien. Y tal. Lo pillé. No lo jugué ni entero. No me acabo de gustar. Pero Alan Wake. Por ejemplo. Sé que a mucha gente. Le disgustó muchísimo ese juego. Yo como lo pillé así. Sin saber nada del puto juego. Me encantó ese juego. Me encantó. Y confío en Remedy. Aunque. Haya sacado. Este último juego. Así un poco. Así como así. Sobre todo. Con la tienda de Microsoft. Que no me gusta nada. Tío. Pero. Pero Remedy. Confío. Confío en Remedy. Confío en Rockstar. Por ejemplo. Con qué más. En Ubisoft. No confío una mierda. Después de lo que me hizo. Con Watch. O sea. Eso me marcó. La vida de. La vida. La vida. Jugabilística. Mía. Me la marcó. Tío. O sea. Ahora mismo. Es que odio. A Ubisoft. En serio. Como empresa. La odio. Tío. Sobre todo. De la mierda. De presentación. Que hicieron. En el E3. Gente bailando. Ahí. Un puto tío. Vestido de jirafa. Que dices. Vete aquí. Tío. ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa por la cabeza? Antes de hacer esto. No sé. Tío. Una de mierdas. Bueno. Total. Estoy hablando aquí. Me estáis saliendo del tema. Tío. Y por ejemplo. En Don Wood. Los creadores de Life is Strange. A mí me confío. Que saldrá un Life is Strange 2. Si todo va. Según lo planeado. Don Wood. O algo así. Se llama. Sacarán. Otro Life is Strange. Que no tendrá nada que ver. Con la historia. La historia de Life is Strange 1. Sacarán el 2. Pero. Supongo que será una historia. Aparte. ¿Vale? O sea. Distanciada de esta. De Max. Coffield. Y todo el rollo. Así que bueno. Eso. Lo tenía apuntado aquí. El tema de Landwake. Y Life is Strange. Porque dentro de poco. Hará un año que los jugué. Life is Strange ya hace un año. Que lo empecé a jugar. Hace más de un año. Un poquito más de un año. No mucho. Unos días más de un año. ¿Vale? Un año y unos días. ¿Vale? Para que nos entendamos. Porque lo digo muy raro. Pero sí, tío. Me encantó ese puto juego, tío. O sea. Cuando pienso en ese juego. Cuando escucho musiquilla ese juego. Me vienen unos recuerdos tan positivos. Tan. Una sensación tan positiva, tío. Que de verdad. Me encantó ese puto juego. Me encantó, tío. Igual que con Alan Wake. Cuando escucho una canción de Alan Wake. También me vienen unos buenos recuerdos. Por favor, eh. Por favor. Por favor. Hostia. Es que de verdad. Buah. Brutal, tío. Cuando encuentras ese juego. Ese juego que te marca. Ese juego que aunque no sea un triple A de la hostia. ¿Sabes? Porque yo que sé. Life is Strange no es un triple A. Pero me marcó tanto, tío. Oh. Es que siempre busco ese siguiente juego, ¿no? Por ejemplo, me pillé. ¿Cuál fue, tío? El Phantom Pain. El Metal Gear Solid 5. ¿Se llama? ¿Verdad? Si no me equivoco. Me lo pillé en estas rebajas por 30. Un poco menos de 30, creo que estaba. Y lo he jugado bastante. Yo que sé. Quizás 6, 7 horas. Y la verdad es que no me está... Estoy como muy perdido. Me pasa mucho con los mundos abiertos. Como es este de The Phantom Pain. Estoy muy perdido, tío. Y no me apetece. Es esa sensación de no apetecerte volver a jugar. Pero bueno, lo intentaré. Porque ya que pagué 30 pavos. Tengo que volver a intentarlo. Darle otra oportunidad a intentar entender. Hay muchas cosas. Muchas cosas que hacer, ¿sabes? Muchos menús. Ahora haz esto. Ahora hazlo otro. Haz esto y hazlo otro. Y hazlo otro. Para hacer esto tienes que hacerlo otro. ¿Sabéis lo que...? Esa sensación la tengo mucho con Metal Gear Solid 5. Mucho, tío. Mucho. Pero bueno. Eso, tío. Eso. Una pasada, tío. O sea, la sensación que me viene cuando pienso en Life is Strange o Anawake es brutalísima, tío. Brutalísima. O sea, no puedo describirla. Es brutal. Pero bueno. Dejando ese tema también. Pues hay temas más serios. Uno de esos no es tan serio este. Pero empieza a llegar a lo serio, ¿no? Hay temas más serios. Seguramente ahora hagamos otro viaje. Está el tema del 30 de julio de 2014. 30 de julio de 2014. Que fue el día que creé el canal. El de Bedroom Studios. El canalcito güey no mames más. Que es dentro de muy poco. Y el año pasado no me acordé. Se me pasa totalmente. Pero este año intentaré hacer algo. Ese 30 de julio. Un directo larguísimo. Algo quiero hacer con todos vosotros. Que estéis. Que responderos. Hablar. Algo haremos, tío. Algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer. Algo especial. No un vídeo especial. Sino yo creo. A mí me parece más ahora mismo. Al menos queda mucho para el 30 de julio. ¿Qué día estamos? Estamos a 7 de julio. Es decir, que aún queda, ¿vale? Aún quedan muchos, muchos días. Quedan 23 días. Es decir... 23 dividido entre 7. 7 por 3, 21. Es decir, 3 semanas y un día. Ahí lo tenéis, ¿eh? Mis matemáticas. Por favor, decid la DSA. Que me coja a mí como conductor de bus. Porque el otro día vi un vídeo suyo, tío. Que le costaba, ¿eh? Calcular. Pero bueno. No pasa nada. No, no. Ahora me ha salido así rápido. Porque me ha salido rápido, ¿eh? Porque hay días que no sé ni calcular. No sé. Qué año nació. No sé quién. Cuánto dicen. Cuántos años tiene. Cosas así. Eh, tú. Tú eres un BMW, mamón, ¿eh? ¿Quieres que te aplaste tu BMW de mierda? ¿Has visto mi DAF? Eh, mamón. ¿Has visto mi DAF? ¿Has visto mi DAF? ¿Has visto? Vale, me callo. Uy, que saco la carga de la carretera, tío. Es una mola. Venga. Pon diez. Décima, ¿no? La décima marcha. Creo que se llama décima. Como el décimo, pero décima, ¿no? Algo así. Bueno, total. Y eso, ahora ya vienen temas más serios. Temas de los que quería hablar, la verdad, para explicaros un poco, ¿no? Para que sepáis un poco más sobre todo el canal. Hay un semáforo ahí, ya lo veo. Ya estamos llegando, ¿eh? Así que esperaré. Y cogemos otra carga y entonces empezamos a hablar. Porque si no, muchas veces al dejar la carga y tal, al hacer este cambio, se me va el tema. Y se me va el flow que llevaba hablando y entonces, pues, pierdes ese flow, ¿no? Voy con sexta y creo que no es muy buena idea, ¿eh? Vale, subimos. Octava, yo creo. Bien, octava, bien. Novena, ¿se llama? Noveava, no. Novena, ¿no? Creo que sí. Décima. Onceava, no sé si se llama, tío. Un décima, seguramente. Y la doce, ¿cómo se debe llamar? Duodeci, no sé. Es que ahora aprendí esto en catalán, ¿sabes? Porque en castellano... Seguro que lo hicimos esto, pero fijísimo en la ESO. Seguro. Esto de primero, segundo, tercero. No me sale ahora el nombre tampoco de cómo se llama esto. Pero seguro que lo hicimos. Pero es que yo en estudiar, tío, y se me olvida tanto todo. Ahora mismo me das un libro de la ESO. Yo qué sé, de segundo de la ESO. Casi. Y no te sé contestar tres cuartas partes o más del libro, tío. Os lo prometo. O sea, una cosa. Ay, intermitente. Lo siento, compañero. Fijaos en este detallito de las líneas estas. ¿Ves los pasos? ¿Ves que tienen esto? Mola, tío. De verdad. A ver. ¿Qué marcha? Vale, tercera. Como tenemos que girar aquí, no pasa nada. No tenía nadie detrás, yo creo. No. Eh, mira por allí. Vale. No, no teníamos nadie detrás. Vale, pues tenemos que dejar la carga ahí. Mucho más fácil que American Track esto, tío. Es como, yo qué sé, jugar dificultad máxima en American Track. Y aquí, fácil, ¿sabes? Porque mira qué espacio hay que... Que eso, en verdad, es como se tiene que hacer un... Un centro, ¿cómo se llama esto? Un centro de distribución o un centro de logística, ¿no? Estos sitios donde las cargas van es un almacén y... La carga va de camión en camión y... ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me entendéis. Puede que esto sea una fábrica, ¿vale? Pero a veces también se deja la carga en centros de logística. Vale, a ver. Vamos haciendo aquí S como borrachos, pero... A ver si me lo acepta. Perfecto, me lo acepta. Pues ahí lo dejamos, yo creo. Fue un hermano y le damos a la T. Se va a bajar el tema S. ¿Veis cómo se ve el menú? Me encanta, tío. O sea, mirad, por ejemplo, la línea esta es una tontería. Pero se ve súper mejor. Súper mejor. ¡Ay, súper mejor, tía! Pues eso, no sé. Me encanta este mod, ¿eh? Este es el mejor por ahora. Sin duda. Aparte de los... Bueno, es que todos. Todos son muy buenos, tío. Todos los mods son muy buenos. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos una carga de adidas. Tal cual. Ya os digo que no hago publicidad. Nadie me paga, ¿vale? Pero, oye. Yo que sé, me gusta llevar cargas así más reales, ¿no? Muchas veces. Mola, tío. Pues vamos a coger esta adidas, que son 500 y pico. Y no he mirado qué llevamos. Pero, bueno. Creo que es aquí, ¿eh? Vale. Y vamos, tercera, perfecto. Y vamos a coger la adidas. Sí, está aquí. Así que nada. Vamos a empeñar esto. Y nos vamos a entrar. Mercancías. Y vamos a ver qué tenemos que llevar. Adidas... Vale. Merchandise. ¿Cómo se llama, tío? Merchandise. No me sale ahora la palabra en español, tío. Merchandising. Algo así, ¿verdad? Más o menos. De aquí a la Frankfurt. O sea, no salimos de Alemania. Vamos al centro de Alemania. 25 toneladas, tío. ¿Pero qué llevamos aquí? Zapatos euro, pero no. Porque es merchandising. Es decir, no es el producto. Sino es... Que sé, como una... Una bufanda del Barça, ¿vale? Eso es merchandising. Total. Vámonos. Estoy hablando mucho hoy, ¿eh? Y me gusta, la verdad. Me gusta. Porque me gusta cuando gano en un vídeo de Eurotrack, pues hablo bastante y... Sobre todo porque mola en estos vídeos. Yo, por ejemplo, con los de DSA, con los Donoets, no. Con los de Noets. Me gusta, yo qué sé, ponerme, por ejemplo, en el Farming. Y de vez en cuando ir mirando el vídeo. Pero sobre todo escucharles, tío. Me gusta mucho más. Y una vez te acostumbras a hacerlo, ya... Por ejemplo, en Eurotrack yo ya no soy capaz de conducir sin estar escuchando algo. Es que a veces sin música. Con música me sigo aburriendo, ¿sabes? Porque con música yo lo hago en el coche. Y pensar tanto tampoco me gusta, ¿sabes? Estar todo, yo qué sé. Dos horas aquí pensando todo el rato, no estando pensando. Estando pensando, queda súper raro, tío. No sé si se puede decir, pero queda súper raro. Vale, pues tiramos. Tercera, quizás es un poco corto salir con tercera. Pesa bastante la puta carga, ¿eh? No nos vamos a mentir. Bueno, se hace de día ya. Llevamos 38 minutos. A ver cuándo... Cuánto dura este capítulo. Madre mía, chaval. La carga se ha ido a tomar por culo, ¿eh? Es bonita, tío. Está currada. No nos vamos a mentir. Bueno, la calidad tampoco es tan buena, pero es bonito, yo que sé. Yo creo que ha puesto un mod de sonidos, ¿eh? Porque oigo pajaritos que antes no había oído en mi vida. A no ser que sea una actualización de... Del propio juego. De ese CS. Yo creo que es un mod que he puesto. Es que ya no me acuerdo, porque como pongo mods, a veces me pica, ¿vale? Me pica. Y no me pica la espalda ni... ¿Vale? Me pica... Me pica... Me pica... No literalmente. Ya me entendéis, ¿vale? Me pica y me voy a... A la workshop, por ejemplo. Y ahí me pillo un montón de mods. Digo, hostia, este mola. Este tiene buena pinta. Y los voy pillando y después los pongo en el juego. Y como pongo tantos de golpe... Pues mira, aquí tenéis otra carga y ahí otra. Hay un montón. Vale, no con... Quizás con quinta... Bueno, quita un poco justillo, pero bien. Vale, no tenemos que girar. ¡Qué susto, tío! ¡Hostia, perdón! Coche, no miraba el retrovisor, tío. Lo siento. ¡Ay, Dios! Vale, ya. Pues ahora, cuando salgamos un poco de... De semáforos y tal... Nos ponemos en camino. Bueno, ahí nos ponemos a hablar. No en camino. En camino ya estamos. Es una audi este de aquí. Joder, cuánta luz, tío. Mira, la siento. Si parece aquí un gusiluz. Madre mía. Ups, tiramos. Vamos a salir con segundo a ver qué tal sale. Es que... Con primeras muy poco, tío. Lo encuentro muy... ¿Sabes? E ir de una en una. Con estas marchas tan bajas... También lo encuentro un poco inútil, tío. Yo siempre lo que hacía... Bueno, y lo que hago, básicamente, es salir con tercera. Y de tercera a sexta. Y de sexta a séptima. De séptima... ¿Sabéis? A octava. Ahí, perdón. Creía que estaba entendido el intermitente. Yo qué sé. Y así, básicamente. Pero no, ya veo que... O sea, sí, lo hacía así. No, lo hacía... Madre mía, tío. Cuando quiero hablar tanto y no puedo... Pues... Se me va. Hostia puta, estoy sudando... Muchísimo, eh. Parece que me esté duchando aquí, tío. Con sudor, ¿sabes? Diego... Sudor... Hostia, cómo no es esa parte, tío. Es buenísima. Ay, Dios. Yo me llamo... Yo me llamo Diego, tío. Castellano, claro. Me llamo Didac. Didac es en catalán. Por eso me llamo Didac, no me llamo Diego. ¿Sabéis? A ver... 80. Perfecto, clavado. Maravilloso. Así no tengo que usar el acelerador. Porque a veces se me va y... Me pongo 120 aquí y no me doy cuenta. Así que mejor... Dejaré el control de crucero, que es muy cómodo. Yo si lo tuviera el coche siempre lo usaría. Bueno, porque... Las carreteras que yo voy normalmente siempre tienes que frenar. Ya sea, si vas por autopista... Bueno, autovía en mi caso. Uy, 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 qué choco. Si vas por autovía siempre estás encontrando a... A gente que va más lenta. Y entonces para adelantar tienes que esperar. Porque te pasa uno. Entonces tienes que frenar. Total, sería una putada, ¿vale? Mira este. Mira este cómo corre el mamón. Corre, corre. Cat en shampoo. Esto era en catalán, ¿vale? Para decir algo en catalán. Que siempre me lo decís. Ah, tío, algo en catalán. Pues ya lo tenéis, tío. Si no sabéis lo que es... Lo buscáis en Google. Google. Bueno, vamos a hablar. Ahora vamos a ponernos un poco serio. Voy a intentar... Explicarme un poco. Porque hay serios temas que quiero explicar. Así que nada. Sobre todo del canal, ¿vale? Y que afecten al canal. Sobre todo, pues aquí quiero hablar cosas que afecten al canal. En este caso... Vamos a quitar ya las luces cortas. Vamos a dejar posición. En este caso, lo primero que tenía en la lista. He empezado por abajo, pero bueno. Lo primero que tenía en la lista es el tema de responder los comentarios. Que si os habéis fijado, los que comentáis sobre todo. Que estoy respondiendo muy pocos comentarios. Y no es que no quiera. ¿Vale? Porque querer quiero... Me encantaría responder todos vuestros comentarios. Pero me pasa algo muy chungo a la hora de responder los comentarios. Y ahora cuando me ponga en el carril este... Me explico un poco. Aquí quiero explicarme bien, ¿vale? Para que no haya malos entendidos ni nada. Ni nada. Ni nada. Por eso que yo cuando me pongo a responder, ¿vale? Pues es que ha llegado un momento... No sé por dónde empezar, ¿vale? Explicar esto. Pero bueno. Yo hace un tiempo. No sé cuánto. Hace un tiempo respondía todos los comentarios, ¿vale? Y siempre los tenía todos respondidos. Menos uno o dos que se me escapaban. Que no me salían. Que estaban en revisión de spam. Lo que sea, ¿no? Mil razones. Pero me los dejaban. Pero respondía todos los comentarios. Los que seáis más viejos en el canal. ¿Eh? Abueletes. Pues lo sabréis. Pero llegó un momento. No sé cómo llegó ese momento. Estoy adelantando a la gente. No sé por qué. ¿Por qué no tiráis? Ah, porque hay un camión ahí adelantando. Bueno, yo voy a seguir tirando, tío. Os tendrías que poner a la derecha, tío. O yo a la izquierda. Pero quiero ir a la derecha. Yo qué sé, tío. Voy a quedarme aquí a tomar por culo. No, es que es ilegal, tío. Tío, no puedo adelantar por la... Por la derecha, tío. No puedo. Ya he perdido el hilo, ¿ves? Pero los hijos de puta están todos aquí. Fíjate. Están todos aquí. Hijos de puta. Pues eso. Yo respondí a todos los comentarios. Y llegó un momento. Y no entiendo por qué. No sé si fue por falta de tiempo. Yo creo que fue cuando empecé las prácticas y tal. Es que no quiero adelantarte. Cuando empecé las prácticas. Yo supongo que fue por ahí, más o menos. Voy a quedarme aquí. Así no me paso. Es que no quiero adelantar. Está prohibido adelantar por la derecha, tío. Mira ese. Mira ese mamón. Audi de mierda. Vamos a llenar, eh. Vamos a llenar. A ver si el coche de la derecha... No corras, por favor. Quiero entrar aquí. Voy a frenar, eh. Voy a frenar. Voy a frenar porque esto es muy pequeño. También tengo un mod que pone gasolineras reales, ¿vale? Que estará ahí en la lista que habéis visto antes. Ahí están todos los mods que tengo. Absolutamente todos. Lo que no está ahí es que está en el juego normal. Vale. Vamos a llenar. Ay, sí, perdón. Pues eso, tío. Llega un momento en el que... Perdón. No podré explicarlo, ¿verdad? En el que no... Empecé a no poder responder todos los comentarios. No tenía tiempo, algo así, ¿no? Me acuerdo muy bien. Algo así, ¿vale? Y a partir de ese momento... Cada vez que iba a responder comentarios, había... Muchísimos comentarios que responder. Pero muchísimos. O sea, me ponía nervioso solo de ver la de comentarios que tenía que responder, ¿no? Claro, yo... Siempre que respondo en comentarios no quiero responder... Ni soso, ni siempre lo mismo, ¿no? No quiero responder gracias. Y hasta... A todos, ¿no? Ves un vídeo entero... Todo ha respondido gracias, ¿no? Ahí con... No sé. Llega un momento, eso, que... Que no sé por qué. Voy a bajar aquí el sonido a ver si editando me acuerdo, tío. ¿Retarder activado? Hostia. ¿Ahora? No. Ahora. ¿No? Sí, está quitado ahora. Vale. Tío, tiro ya. Madre mía, esto es un lío, ¿eh? Esta salida es una mierda. Lo siento al de atrás, tío. Es que... No tengo otra forma de salir, lo siento. Pues eso. Y ha ido pasando el tiempo, ¿no? Y va respondiendo lo que más o menos podía. Hasta que llegó un momento, también... No estamos aún en presente, sino que... Llega un momento en el que cada vez que iba a responder comentarios... Pues empezaba a responder, ¿no? Muy bien. Iba respondiendo tal. Y llegaba un momento en el que... Me venía una sensación... No sé muy bien cómo contarla. He intentado mil veces... Intentar pensar cómo explicar... Esa sensación, pero... Es como de agobio, ¿no? De que tienes mucha mierda encima. No mierda literal, ¿vale? Porque son comentarios y me encantan leer vuestros comentarios. Pero como un agobio raro... No es un agobio normal. Es un agobio... Un agobio youtubero. No sé. Es un agobio muy raro. Pero me empiezo a agobiar... Empiezo a mirar hacia abajo. Es como cuando tienes muchos deberes, ¿no? Y vas mirando... Página tras página del libro... Y ves que... Tienes marcado más... Y más ejercicios... Y más ejercicios... Y te viene ese agobio chungo, ¿no? Pues más o menos una sensación así. Y... Y al final digo... No, paro, paro. Es que paro. No sé. Me agobio y cierro YouTube. Y... Y... No sé. Es muy raro. Más de una vez seguramente habréis visto un vídeo que hay cuatro comentarios respondidos. Y después no hay nada. Es muy chungo. Ahora mismo en YouTube, como sabéis, arriba a la derecha. Que sale una campanita. Con las notificaciones. Básicamente es el menú de notificaciones. De todo Google, ¿vale? De todas las cuentas de... Bueno, no de todas las cuentas. Sino de todas las... Más o menos todas las aplicaciones de Google. Yo creo que es. O es solo de YouTube eso. Creo que es solo de YouTube. No la campanilla que ves en YouTube. Arriba a la derecha, al lado de tu nombre. Y al lado tienes el botoncito de subir vídeo. Madre mía, cabrón. Xenofren me comía este. Pues ahí tengo un más 99. Que nunca en mi vida lo había tenido. Un más 99 ahí. De más de 99... Es decir, más de 99 comentarios. O sea, una auténtica pasada. O sea, tengo una de comentarios que responder. Que flipas, tío. Y cada vez son más y más y más. Y me agobio. Y me agobio. Y no sé qué hacer, tío. Y os lo quería explicar. Más que nada para que lo sepáis. Que si no os conté todos los comentarios por eso, tío. Y más de una vez he dicho. Vale, pues no voy a responder los viejos. Y me pongo a responder a partir de ahora todos los que vengan. Y entre un día que estoy ocupado. El otro que trabajo. El otro que no sé qué. Al final llega un momento que vuelvo a agobiarme. Porque vuelvo a ver... Es una cosa muy difícil, tío. No sé cómo hacerlo, tío. O sea, me he bloqueado. Con los comentarios me he bloqueado. Y me sabe muy mal, tío. Porque sé que si contestara y tal. Tendría más comentarios. Habría más feeling en el canal y tal. Pero es que no sé cómo hacerlo, tío. O sea, es horrible. Es horrible. Y como esto me lo tomo como un hobby. No como un trabajo. Pues no me obligo a hacer nada, ¿no? No me quiero obligar. Porque tampoco me quiero cansar ni nada. O sea, es difícil. Es que es... Por eso os lo quería explicar. Más que nada para que lo sepáis. Que si no contesto comentarios, pues es por eso. Desea, por ejemplo, aguantó mucho más respondiendo comentarios. Yo creo que aguantó hasta los 15.000 o... No, tiene 15.000 ahora. No puede ser. Hasta los 10.000 o... Más o menos por ahí estaba. Pero me pasó una foto un día de su correo. Creo que tenía como 200... Una barbaridad. O sea, muchísimo más que yo. Y él aguantó. No sé si hacía una vez a la semana. No sé cómo hacerlo. Es que de verdad me tengo que plantear eso. Un día a la semana. Dos horas a la semana. Algo así. Al menos un poquito, ¿no? Algo que me diga. Venga, voy a responder. Pero no sé cómo hacerlo, tío. Y me agobio. Esa es la putada, tío. Iba a adelantar, pero han empezado a correr. Y no sé, tío. No sé cómo hacerlo. Espero que entendáis, ¿vale? Mi punto de vista. Dudo que lo entendáis muy bien. Porque... Yo, por ejemplo, no entiendo... No entendí en su momento. Porque de sea... Dejó de... Bueno, sí que lo entendí. Porque ya... Ya era medio youtuber, ¿no? Entre comillas. Era muy pequeñito. Pero ya subía vídeos y tenía comentarios y tal. Y lo entendí. Porque dejaba de contestar comentarios. Y eso. Si no eres youtuber o has tenido una sensación muy parecida a la mía a la hora de... Pues como lo que digo, ¿no? Como los deberes. Vas viendo ahí ejercicios que hacer, ejercicios que hacer. Y al final dices que no puedo, es que no puedo. Y... Mamón, mamón. Dejad de correr, tío. Y menos aquí. Tiene que haber aquí un límite de 80. Mamones. Que si no es imposible meterse en el puto carril, ¿sabes? Se van metiendo ahí todos. Te van adelantando y no veas. Pero bueno, eso. Espero que me entendáis. Y si no, al menos, pues lo he intentado explicar. ¿Vale? ¿Quién se quiere enfadar, que se enfade. Intentaré encontrar una solución. Espero encontrarla y encontrar un punto medio antes de responder y estar yo feliz mientras respondo. Que normalmente lo estoy, pero me canso, ¿no? Es algo muy... Es que ya digo, es una sensación muy chunga. Pero bueno. O sea, en verdad a mí me encanta responder en comentarios. Pero me agobio. Es chungo, sí. Pero es así. Y eso, ¿vale? Así que nada, queda explicado más o menos este tema. ¿Qué más que tenía por aquí? Esto, bueno. Lo de subir pocos vídeos. ¿Vale? Que ya habréis notado. Hacía ya tres... Bueno, hoy hace tres días que no subo vídeo. Hoy dudo subir vídeo. Porque esto... ¿Qué hora es? ¿Esto, wey? ¿Qué hora es? A ver. Tengo que salir aquí, así que me quedo. Ay, Dios. Espera, ¿eh? Vale, ahora. No, las 10... Ay, Dios. Las 17.40. Es decir, son las 5, casi las 6. Entre que edito y todo el rollo. Y seguramente quiera grabar algo más. Algún vídeo más. Seguramente es pintires, tío. Porque tengo que grabar la... El puto mapa ese. Pero... Eso, tío. Subo pocos vídeos. Más que nada porque estoy trabajando ahora mismo. ¿Vale? Estoy trabajando en una empresa que ha creado mi madre. Bueno, ha creado varias empresas. O una asociación y una empresa. Algo muy chungo. Pero ha creado ahí unas cosas. Que pues aparte de ayudarla. Con esto nuevo que tiene. Porque cuando empiezas algo nuevo. Pues normalmente te gusta tener trabajadores en quien confíes y tal. Y que no te puedan putear ni nada, ¿no? Entonces, cuando es pequeño, pues... Eso. Y... Además, pues cobra un poquito, ¿no? Que eso me viene súper bien para poder, yo qué sé. Comprarme... Como el otro día, el Phantom Pain, ¿vale? Yo qué sé. Cualquier mierdecilla. ¿Qué hace? ¿Habéis visto? El coche. Era el de regreso al futuro, tío. ¿Cómo se llama? Nunca me sale el puto nombre, tío. Nunca me sale el nombre del coche. Pero bueno, el de regreso al futuro, tío. La máquina del puto tiempo. El... No me sale. No me sale el puto... Da igual. Total, eso. Que estoy trabajando, ¿vale? Día y tarde. A veces en Barcelona. A veces aquí en mi pueblo. A veces... Otra vez en Barcelona. A veces me quedo una semana ahí de dormir a casa de mi abuela. En Barcelona. Es muy difícil, ¿vale? Ahora he encontrado esta tarde... La he tenido libre. Es decir... Fiesta. Así que he podido grabar un poco. Y... Y descansar también. Así que bueno. Es el tiempo que tengo. Y es cuando puedo grabar. Ahora mismo intentaré grabar algunos vídeos más. E intentar editar cuando pueda. Si puedo hoy, esta noche, yo que sé. Cuando pueda editaré. Y eso. Que sepáis, ¿vale? Que si subo pocos vídeos. Si veis que hay muy poco... Muy poco movimiento. Ya sea por Twitter. Ya sea por... Por YouTube. Ya sea por lo que sea. En Skype ya no lo digo. Porque Skype nunca entro. Y estoy pensando de quitar Skype. Porque mucha gente me está diciendo... Oye, conéctate. Pero es que casi no me conecto. Y cuando me conecto. Hay dos mensajes. Que... Bueno. Los dos mensajes hay que contestar. Pero no sé. Porque tanta gente me dice que me conectes. Y después... Hay dos mensajes. No sé. Es una cosa muy chupa. Pero bueno. Ahí está también Skype que nunca entro. Así que no me agregáis. Porque es que... Nunca entro, tío. No lo uso para nada. Seguidme por Twitter. Y si queréis comentarme algo por ahí. Me lo comentáis sin problema, tío. Es público. Pero bueno. Lo podéis comentar. Lo que queráis. Y eso. Y también... Estos últimos meses... Meses ya hace... He tenido pocas ganas de grabar, tío. Menos ánimos en YouTube. Menos... Menos flow en YouTube. No sé. Me han bajado mucho las ganas de grabar. Hoy no. Hoy tengo muchas ganas. Pero últimamente, tío... Es que cero, eh. Aparte de porque trabajaba... Pues a veces, yo que sé. Tenía dos horas libres. Pero no tenía ganas de grabar. Entonces, para grabar sin ganas... No grabo. Ya os lo digo ahora. Mira, otro trailer como el nuestro. También llevará merchandising ahí a tope. Tope con el merchandising. A ver, a ver. A ver el conductor. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Espera, ¿un poco, loco? No sé. Oye el claxon. Una mierda, tío. Hace tanto ruido. El puto camión de al lado. El mamón este. Mamón. Vale, ya, ya, ya. Que me voy. Vale. A ver si puedo... Uy, 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 uy. Me salgo del carril. Vale, me meto por aquí. Y eso. Y también... Aparte de los menos ánimos... También está el tema del calor. Hoy estoy aguantando... Como un campeón, tío. Como un campeón. No, no. En serio. Hace mucho calor. Sobre todo porque me cierro aquí. Me cierro herméticamente. Ni ventana, ni puerta abierta. No sé. Me da cosa hablar con la ventana abierta. Por ejemplo. Y que haya vecinos que me oigan. ¿Sabes? Porque aquí normalmente se habla el catalán. Sobre todo yo. Que hablo el catalán. En mi casa y en la calle. ¿Sabes? Tengo amigos que hablan catalán. Quiero decir. Castellano lo hablo aquí. Básicamente. En YouTube. Y ya. Ay, perdón, chicos. Pues eso. Que hablo siempre el catalán. ¿Vale? Por ejemplo. Si te encuentras alguien en Barcelona. Que te pregunte. Oye, ¿dónde está eso? Pues le dices, ¿no? Está ahí tal, tal, tal. Castellano. Yo que sé. A mí si me hablan en castellano. Les responden castellano sin ningún tipo de problema. Vamos a bajar y volver a subir. Porque esta puta camioneta se nos ha metido. No vamos ni a bajar de... ¡Hostia! Ni a bajar de velocidad. Madre mía. Esto ha sido muy peligroso. Nunca más. Nunca más. Vale. Ahora. Ahora. ¿Tendremos carril? Sí, vale. No tenemos que ceder paso. Bien. Pues nos ha salido bien, ¿eh? Al final. Un poco chungo. Pero ha salido bien. Y eso, tío. Pues el calor. Horrible. O sea. Horrible, macho. Sudando todo el puto día, tío. Qué asco, de verdad. Pero. Es eso que tampoco me disgusta el calor. Prefiero el calor que el frío. Es que odio las dos cosas. Las dos cosas en exceso. El frío en exceso. Mamón, tío. Hijo de puta. Es que ni miras, tío. Es que ni miras. Por eso. El calor en exceso. O el frío en exceso. Para mí es horrible, tío. Lo mejor es la prima. Ver esos días. Esos días que hace 21, 22, 23 grados. Se está de putísima madre, tío. Pero ahora te metes en la sombra. Y hace un calorazo en la calle, tío. Que te dan ganas de. Yo qué sé, tío. De hacer el. ¿Cómo se llama? Ese del cubo. Del challenge ese, tío. No, no me acuerdo. Pero bueno. Ese challenge. Que la gente. En vez de ayudar. A la causa. Por la cual se creó ese challenge. La gente lo hacía. Por. 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 Por los loles. Fue un poco triste, tío. Pero es así. Pero bueno. Hostia. Había uno, tío. Ahora que me acuerdo. No sé si lo habéis visto. Uno de esos del. Del challenge ese. Del cubo con hielo. Un. Un subnormal. Que con una excavadora. Bueno, no. Con una pala. De esas de. Yo qué sé. Esas típicas palas de obra, ¿no? Que son grandes. Como las de. Las de. No me saldrá tampoco el nombre. O sea. Estoy ahora mismo. Como en un. Una calle sin salida. No sé los nombres. No sé cómo explicarme. A ver. Las típicas palas de las obras. ¿Sabéis esos tractores que tienen una pala delante y una detrás? ¿Vale? ¿Sabéis? Lo que os digo. Esos amarillos. Que tienen una pala delante mucho más grande que la de detrás. Que tiene como un brazo. ¿Sabes? Para hacer agujeros. Y la otra es como para aplanar más. O para llevar mucha arena, ¿no? Pues la pala delante la usaron para hacer el reto este. Y le cayó el tío a la cabeza. O sea. Madre mía. El daño que tiene que hacer eso. O sea. No le cayó totalmente. No la aplastó. Pero le dio una hostia, tío. Que supongo que tiene aún la cabeza deformada. Debe ser un puto alien ese tío. Porque... ... ... ... Ok. yo todo tráfico de iba a adelantar el cambio que tengo delante pero se ha metido en este carril otra vez y ahora a ir lentos a los que están en mi carril los coches de atrás tendré que volver a ir al carril de la izquierda tengo que girar tengo coche aquí tengo un coche aquí tengo un coche aquí por el amor de dios tirad para retirar el de atrás me deja pasar perfecto mil gracias compañero pero aquí en alemania son buena gente tiene buena gente es que si no ya no me metí aquí pues nada una hora grabando tú y sigue cuando nos debe quedar poco ya otra vez a ver efe 5 no hagas nada de acción gracias vale nos quedan 122 kilómetros nos queda no nos queda nada ya máximo máximo 10 minutos como máximo pero sí que nos queda un poquito aún así que nada ya acabado está todo dicho lo que tenía apuntado aquí más o menos eso que sepáis que ahora estoy trabajando vale así que no tengo mucho tiempo para grabar mañana tarde normalmente trabajo porque tiempo para comer y tal y después llego cansado y cuando me levanto ya tengo que ir rápido duchando metal e irme ya no tengo mucho tiempo para grabar cuando trabajo así que bueno hoy esta tarde tenía libre y de puta madre porque es mi madre y el día libre para el día no la tarde libre la tarde la tarde y no está mal la verdad voy a tener como jefa tu madre pues te permite te permite hacer algunas cosillas que no podrías hacer una empresa que no fuera la jefa tu madre vale te tiras un pedo delante suyo que no es el ejemplo vale no lo he hecho pero te lo tiras y no pasa nada vale porque es una broma entre madre hijo no entre jefe y empleado no me entendéis bueno total que me yo ya ya que bien se ve esta carga no la veía como súper hd puto renault tío llevas una carga hd yo llevo una cargadita solo a ver si vemos otro otro coche de estos de de regreso al futuro no me saldrá el puto nombre en todo el vídeo ya veréis hoy es el día no pero me he sabido explicar bastante bien dentro de lo que ha cabido podría haberme explicado mucho peor y la verdad es que me alegro me alegro por ti venga sube a 80 camión está para llover está empezando mira 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 esta lluvia me encanta tío es otro modo yo diría y me encanta cómo se ven las gotas en el cristal tío sobre todo de noche que hace que hace unos efectos de luz que me encantan tío ojalá se ojalá de golpe fuera de noche tío ojo como me gusta podremos o qué si hay una gasolinera duermo ahí a ver si podemos vale porque los efectos de noche son guapísimos tío o sea una puta pasada son muy bonitos las luces con las gotas y la hostia la que está cayendo madre dios los sonidos están cambiados al menos de las gotas tocando el cristal y los truenos también los relámpagos no porque no se oyen sino que lo que se oye es el trueno no lo único que es lo mismo porque el rayo crea el trueno bueno total una historia que yo no entiendo vale porque ahora estoy oyendo el rayo no porque el rayo es el que crea el sonido es decir yo por ejemplo si con la con mi zapato no golpeó el coche la chapa de un coche que soy el club que hace la chapa de un coche cuando lo golpeas no golpeado muchas chapas de coche pero bueno imagínate no es un coche de mierda está en ahí donde los coches se tiran cuando ya no se usan no me sale no me sale ahora el nombre el vertedero golpeas la chapa de un coche pues lo que estás oyendo es la mamón ven aquí en aquí está ahí está ahí espero poder llegar a ti cariño no podré verdad míralo míralo si está súper currado que está muy bonito ya pues está 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 currado fuera coñas hacer así queda fatal tan gris todo bueno ahora le pongo un poco de color pero vamos esto no va a ser la foto del vídeo ni mucho menos vamos a subirle la saturación y ahí está el color más o menos normal del juego vale vamos a hacer qué coño vamos a hacer aquí la foto del vídeo ya ya no me acuerdo dónde ponía porque normalmente en el vídeo pues pongo el número del capítulo el logo de aquí pongo es verdad aquí pongo aquí kilómetros aquí el logo y aquí el número del acá o aquí el número no sé bueno si si voy a hacerla hacerla así y si hace falta pues la giro no efecto espejo a la foto y quedará el revés y pondré no sé es que así queda muy fea tío o no espera se queda mucho más fea tío bueno no no sé total haré si tiene un color no tengo las luces encendidas cosa mala así que intentaremos sacar otra foto ahora sí pues nada que estaba contando ya no me acuerdo tío pero se nos ha escapado el delorean sí señor me ha salido en este capítulo ay dios delorean delorean tío el delorean el delorean el que llevo aquí el delorean este ay dios lo siento señor coche de mierda porque no es un delorean si no es un delorean es un coche de mierda ya os lo digo yo ahora hostia que voy a 90 a 100 lloviendo con un camión con la carga llena 21 toneladas detrás madre mía estoy loco tío déjame poner 12 aba o 1 décima o como se llame tío ay dios vale ya ya estamos bien pues nada que llueve un montón no tendría que haber una tercera velocidad de los de los limpia tío que hiciera mucho más rápido que hay una en los coches siempre hay la típica que es intermitente después la que va seguida todo el rato como esta que tenemos y después hay una súper rápida los buh 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 ahí a tope a tope a tope niños a tope por eso no sé ay que me paso o sea que me salgo o sea que piso la línea o sea que hago ruido con el camión por eso lo que estaba contando que lo que oímos es un rayo pero lo hemos llamado al sonido que crea un rayo lo hemos llamado trueno no es así la cosa o no os creo ahí preguntas que mucha gente dirá joder tienes razón el hijo de puta como por qué cuando es igual que la pregunta de por qué existimos cuál es la finalidad del ser humano cuál es decídmelo chicos vale 80 aquí tenemos un coche a la derecha así que vamos a dejarle pasar y luego nos metemos ahí vamos maravilloso espectacular vale nos vamos tirando ya llegamos eh ya llegamos pelotudo ya tu sabes pues no podremos ver los efectos de la de las luces con el agua que queda en el cristal queda guapísimo o sea me enamoré de esos efectos tío pero bueno ya digo eh todos los mods este del agua por ejemplo este del agua del cristal lo tenéis al principio del vídeo cuando he hecho ahí un poco de de spam de los de los mods más que nada porque no tengo tiempo ahora mismo de empezar a editar el blog y empezar a a actualizar ¿no? los mods la lista de mods y todo el rollo y todo el rollo todo el rollo y todo el rollo así que nada perdonadme ¿vale? pero ahí los tenéis no son links ni nada pero tenéis los nombres los podéis buscar ya sea si lo tenéis piratilla o lo que sea lo podéis buscar en páginas web y si no en la workshop si lo tenéis desde desde Steam perdón digo perdón pero no sé todos tenemos nuestro momento de eruptar ¿no? yo siempre casi en cada puto vídeo estoy eruptando pero bueno es que me pilláis me pilláis por la tarde después de comer y claro venga pasa hijo mío y tú me dejas pasar es que no veo nada con el con la lluvia tío tú déjame pasar hijo de puta tío tengo que girar aquí mamón no viene nadie hostia el el madre mía como salta el camión es que es muy falso eso sí que salto tanto que salte tanto con el bache no bache es cuando va hacia abajo el agujero esto no es un bache esto es o si es un bache no sé tío bueno total esto en catalán lo llamamos bot bot tal cual bot a ver o al menos yo lo llamo bot ¿vale? ese no es un bot de robot ¿vale? tiene este nombre lo ¡ay Dios! a ver madre mía tío madre mía vale estamos un poco mal colocados además de ver aquí no hacia allí de ver aquí pixelado de la textura esta de la pared un poco malilla 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 chico malilla mal hostia gira vale ahora sí yo creo que vamos poniendo bien la carga y aunque la cabina quede torcida yo creo que ahí tiramos un poco para adelante y ando ahí perfecto y la carga está recta ¿veis? tendría que tirar más atrás toda la zona de parcar hasta que llegues pues a la zona de descarga estamos muy lejos de la zona de descarga no sé si os fijáis pero vamos da igual freno de mano y T desenganchando quitando quinta rueda perfecto subimos no no creo vale pues queda nada para subir al nivel 24 ya pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí tengo un calor impresionante he hablado durante una hora y diez minutos con mi fan aún está a medias eh tío pero me ha ido súper bien tío de verdad pues nada he ido un poco más porque tenía sed y punto pues nada eh nada espero que os haya gustado nada 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 espero espero que os haya gustado a ver cómo se ve la radio es que se ve de puta se ve muy bonito tío las opciones por ejemplo no sé si os fijáis está todo muy cambiado está muy guapo tío I love it a ver aquí explorador de aquí también está cambiado ¿veis? esta es la carga que hemos llevado aquí podéis verlo explorador de explorador de remolques y a ver trailer de ladrillos por ejemplo tenéis aquí un montón podéis verlos todos por ejemplo aquí tenéis el better books esto este perdón el capi estos son marcas supongo este es el de coches y puedes pues diferentes hay diferentes tipos dentro del de coches pues hay diferentes tipos converse tenemos condoms de condones aquí durex por ejemplo hay un tipo croissant por ejemplo si queréis un croissant ya sabéis es bien esto es agua remolque cama que aquí duermen pues los tubos estos duermen de puta madre la verdad y supongo que si veis tanque a presión hay diferentes veis aquí podéis ver todos los tipos no hay el pene gigante ese ya no está el pene gigante ese que lleve tantas veces en los primeros capítulos por total aquí tenéis todas las cargas que tengo a ver si encuentro alguna así descafe por ejemplo la calidad de las imágenes es un poco bajita pero bueno no pasa nada tú están buenísimas estas galletas nadie me paga ya os digo si queréis decir aquí en los comentarios wow te han pagado decir lo que queráis me la suda ves estos son los camiones refrigerados que tienen aquí lo que es el aparato de aire acondicionado vale para dejar a la temperatura deseada el remolque carne de vaca carne de pollo tripas cordero cerdos salsichas creía que decía bear cola no creía que decía barcelona tío a ver quiero encontrar no sé por qué aún estoy aquí no sé no sé por qué aún no he parado ya el vídeo pero bueno oh como mola este tío escania o volvo 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 estoy harto de ver escania por todas partes últimamente tío aquí se puede ir cambiando hostia este nunca lo he llevado y quiero llevarlo tío lo vi el otro día quiero llevar esta mierda quiero llevar esta quiero llevar esto tío como mola y gira mira si tiene cemento dentro y todo gira esto no tío plano chasis amarillo hostia mira hay dos hay dos coloreito a ver un minuto vale pues nada pues nada a ver que se vea todo no sé si hay alguno aquí que comentar mira en el café a este si veis este si que tiene refrigeración pero hay muchos que no este también tío y donde está vidrio comprimido donde está el de las vacas tío porque no nunca he llevado uno de las vacas hostia este mola tío este mola cantidad hostia mira tubos grandes tal mira este es el pene tío este es la hostia este pene es la hostia tío hostia que hostia esto debe pesar cantidad este vacío que también a veces se llevan estos remolcos joder que buena calidad no aquí joder que bonito tío está muy bonito este por eso no sé mira ganado vivo y además sale ganado dentro pero después los ves por la carretera y no hay ganado tío no hay nada dentro area foot o plano se puede llevar dos tipos ¿no? el plano hostia que bonito este tío este también pero el plano mola cantidad tío porque estos sí que se ven más por aquí por donde yo vivo hostia no sé tío no sé por qué nunca he llevado este ni el de ni el de ni el de troncos madera ni el de ni el de cemento tío no sé pero bueno nada voy a voy a parar porque es que empiezo aquí a mirar cosas y no paro y no es la idea hoy no tenemos bastante dinero me callo ya muchas gracias a todos espero que os haya gustado este capítulo si tenéis dudas no dudéis en dejarlas en los comentarios de cualquier tema que haya hablado de lo que sea y si tenéis alguna cosa que añadir como por ejemplo por qué no puedo conducir las vacas estas pues no dudéis en decirlo y nada más y os veo en el siguiente capítulo espero que os haya gustado de nuevo y voy a guardar venga adiós bye no dudéis Gracias.